... Presento ahora el sábado 28 a las 6 y media de la tarde en el Club Español mis últimos 6 libros publicados ya este año en un evento en el cual se conmemoran los 102 años del Club Español de San Rafael entonces como el evento cultural literario está la presentación de mis libros y me va a acompañar con el piano con unos lindos temas muy variados Rosita Riccato de Alía y la voz de la lírica Romina Troyano son 6 libros, uno es una trilogía son 3 libros diferentes con diferentes temáticas Sin Escrúpulos 1, Sin Humanidad y Sin Sentimiento Sin Escrúpulos 2 es La Esclavitud Sexual y la Desaparición de Personas Sin Escrúpulos 3, Cuervos o Huetres después tengo otro que es Desprotegidos y después hay 2 libros, Vecinos 1 y Vecinos 2 Vecinos 1 es Propiedad Horizontal y Vecinos 2 es Historias Detrás del Tapial bueno, lo que son Vecinos 1 y Vecinos 2 y el de Sin Escrúpulos 3, Cuervos o Huetres son historias cómicas, a pesar del nombre Sin Escrúpulos y bueno, los demás son temas ya serios yo soy San Rafaelina, he vivido la mayoría de mis años acá en San Rafael pero he vivido 6 años en Estados Unidos he vivido 1 año en Mar del Plata, 2 años en Miramar, 4 años en Mendoza o sea que he recorrido un poco aparte de lo que yo he viajado también he vivido por supuesto en Estados Unidos he viajado a otros países y también he estado en España y en el resto de Europa el Club Español ya hizo ayer su almuerzo en donde se reúnen socios y amigos de San Rafael y Fuerzas Vivas, ¿no es cierto? en el almuerzo y ahora está el evento cultural literario del cual presento mis libros los 6 libros últimos completando así una totalidad de 16 libros de mi autoría